Con la mamá arriba si eres poderoso, con la mamá arriba si eres poderoso, weh papá Weh, 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 weh Yo no soy papá, yo quiero que mi banda se motive, que mi banda baile y goce Porque llegó papá, y toda la familia poderosa Con el grito, el grito de guerra esta noche Al estilo, y a la manera del más poderoso Pero que se motive la banda Viene el ritmo, y la banda de león, weh papá Pero que se motive la banda Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a quitar ¡Cumbia! 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 ¡Este es el tema para el bebé! ¡Ese bebé fantasma! ¡Cumbia! 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 Toda la familia poderosa, con el grito, tiene mi respaldo, tienes más alegría, familia poderosa, siempre de por vida, familia poderosa, siempre de por vida, puro gotaje, puro gotaje, puro gotaje, puro gotaje, puro gotaje, Yo lleno deелиaco y apresenta el guapa de Nueva York y lo przepace a los junios, toda la ato, todo, 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 toda, being the sonido a las sombras, motívate papi, ay, 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 cumbia, 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 cumbia y ahí nomás que se va, Jaime Guzmán, un sonido famoso, por primera vez San Gregorio Sacaperca Sonido famoso, dicen, la voz marihuana, mis aijados, Star Keys, el casi, el guapo, la flaca, la meca, el chino, y su amor es el in, dicen, regreso en limos, solo le llegamos, nueva era, todos mis chamacos, Smiley Records, por Alex, el Johnny, el Alvin, el Raiden, Scrappy, el Raven, el Vasquez, el Fantasma, el J-Jong, el Cortega, todos mis chamacos, son, espiriaca, y de la sol de sabón, venga con la J, ni 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 la J, sonido de Sibonet, Iván Mendoza, Poluquita de la Bella, Familia Poderosa, uno pa' adelante, nunca pa' atrás, Familia Poderosa, ya va a gritar, ¡Huepa! 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 Échale, Jaime Guzmán! ¡Pal, pan, 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 pan! ¡Estoquelas! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a darle chance! ¡Sonido Troya! ¡Y el sonido fantástico, prepárate papi! ¡Prepárate maldita perra! ¡Nada remamadas! ¡Ese kilo flores! Que baile ese kilo, ese kilo en la pequeña Vivi, Siempre con papá, el más poderoso. Y ahora sí, que se escuche, que se escuche, el grito de toda la familia poderosa, con el huevo, y toda la banda esa noche, toda la banda de Toluca, papá. Pero no se motive, esos quinteros, ese yobas, puro famoso a la verga, huyó pa' delante, nunca brotó, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a gritar. Sonido de la banda de Tolcico, Tolcico del baile, papá, que bailen las gemelas, que bailen las gemelas, el famoso, muy famoso, se ven con papá. Sonido de la banda de Tolcico, esa voz es Miranda, vete papi, vete papi, viene el sonido Troya, sonido Troya. ¡Eh, eh, que bailen las gemelas, que bailen las gemelas, huyó pa', huyó pa', somos guerreros, fuertes poderosos, con la banda arriba, el guerrero de la zona, viene a motivar toda la organización. Cuatro treinta y uno, puros, chocos, latosos, el pequeño, pico, mi niño, monroy, el vamos, el famoso, Freddy, viene el pequeño, rayitas, y todos los chalacos, pura, pero pura. C, L, puro corazón, de parte del teño, todo el borrego, el niupi, viene con la banda arriba, si eres un guerrero, todas las seis, cuatro, esos, siempre, co-pa-pa. Esa noche, viene Toluca, los chútaros, los chútaros, los chútaros mil, esa noche, y que suene la cumbia. ¡Eh, eh, we, pa', we, pa', que bailen las gemelas, que bailen las gemelas, que bailen las gemelas, huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa', ¡Fantástico! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito, compadre! Y ahora sí que se motive, toda la banda, de esta noche, toda la familia poderosa, papa. Aquí se ve quién banda, y ahora sí que suene bonito, y todos, todos, pero que se motive, toda la banda. Y todos, todos, todos a bailar, todos a gozar, puro sonido, pero vengo a recortar, con la mano arriba, vamos a gritar, huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa'. ¡Escúchalo bonito! ¡Sí, señor! ¡Po', po', 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 huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa', huyó pa'. ¡Viene con la mano arriba, vien de la tecla ya, la batí, luz, viene pa' tanto, en tu tí, siempre, ahora siempre, una doble F, puro famoso, puro, fantástico. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ya llegó mi hermosa meida! ¡Y ya llegó la falta del cabacho! ¡Puras extrañotas, puras extrañotas, puras extrañotas! ¡Sí, señor! ¡Mi compadre sonido en la sombra! ¡Huepa! ¡Abrazos! ¡Esta noche, sí, señor! ¡Añito de guerra! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ahora viene mi carnal Jaime! ¡Abrímate, papá! ¡Escucha! ¡Báilale, Torito! ¡Para que siga enladrando, maldita! ¡Guerra! ¡Era sí! ¡Que se escuche! ¡El último grito de guerra, papá! ¡Pura pa' delante, nunca pa' atrás! ¡Sonido famoso, llama a tocar! ¡Familia poderosa, llama a gritar! ¡Huepa! 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 Ya se va, tema para el Cezorra y puras sotellotas, puras sotellotas, puras sotellotas. Báilale loco forever y toda la banda, papá, que baile caballeros, creces y sexo, papá, papá, esos dragones, chulo a mi melón, chulo a mi melón. Ya se va, mi chela chelita, papá. Y la mano desmadrosa.